Por las tierras de mi zona, los invito yo a viajar, por el sur Boyamillahue, por el norte a Romeral, por el este llego a Requegua y al oeste al Cachapual, en medio de los que nombro está mi tierra natal, San Vicente de Aguatagua, tierra de Tomate y Maizal, compadre. Eso fue.